Si necesitas cuidado médico, lo que más quieres es estar seguro. Seguro de tu doctor, su experiencia, su conocimiento, de tu condición. Pero, ¿cómo sabes si tu doctor es el adecuado? Si su diagnóstico es correcto. Y si el plan de tratamiento recomendado es realmente el mejor. Estas preguntas no se pueden responder leyendo reseñas o haciendo búsquedas en línea. Ni siquiera con recomendaciones. Y si de salud se trata, la seguridad de tu cuidado no puede dejarse al azar. Y no tiene por qué, gracias a Grand Rounds. Grand Rounds es un servicio de salud que te permite acceder a la calidad de atención que mereces, donde sea que estés y sin importar cuál sea tu necesidad médica. Gracias a la tecnología y a una red global de los mejores médicos expertos, Grand Rounds te conecta con el médico adecuado para tu condición o necesidad específica y te guía por todo el proceso de atención médica. Si necesitas ver a un médico o especialista en persona, encontraremos al mejor médico cerca tuyo que esté en tu red de seguro. O si te enfrentas a una gran decisión médica, Grand Rounds puede pedir la opinión experta de un especialista líder en su área para garantizar el mejor diagnóstico y tratamiento. Las opiniones llegan rápido y de manera virtual. O sea que tienes acceso a los mejores médicos del mundo desde cualquier lugar del mundo. Grand Rounds hace que todo el proceso sea lo más fácil, conveniente y rápido posible. Todo se puede hacer a través de nuestro sitio web, aplicación o teléfono. Y te asignaremos a un equipo que brinda soporte completo. Así, tú te concentras en ponerte bien rápido. El equipo se ocupa de toda la logística de tu caso, desde programar citas hasta recopilar y enviar historias clínicas y te mantiene al tanto. Si necesitas asistencia médica, lo que más quieres es estar seguro. Seguro de recibir el cuidado que necesitas y nadie lo hace mejor que Grand Rounds.